En la madrugada fueron atacadas las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos. Minutos después de la medianoche, personas desde un auto pasaron frente a las oficinas de la comisión y dispararon en nueve ocasiones, provocaron neos materiales en ventanas, fachadas, no hubo heridos, el personal está de vacaciones, la comisión estatal informó que cerrará las oficinas hasta que se garantice la seguridad. Eso es Morelos hoy y que solo van a brindar atención de manera virtual. Y también se reportó otro atentado la medianoche del sábado a las oficinas de un medio de comunicación muy crítico con el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, el choro matutino ahí en Cuernavaca, en la Plaza Andrómeda. El medio expresó en sus redes sociales que no es el primer ataque que sufren y bueno, también fueron atacados.